El programa de Myrtha Legrand fue testigo de un momento sumamente emotivo este sábado, cuando Karina la princesita compartió hábitamente sus luchas personales frente a los presentes. La cantante habló sobre las crisis de angustia que había estado enfrentando y cómo buscó ayuda para superarlas. Tuve una crisis de angustia. Puede que todavía no esté recuperada, pero me estoy ocupando. Estoy haciendo terapia, estoy con el psicólogo, fui al psiquiatra, tomé medicación. Yo entendí que lo de la medicación es algo bastante particular, reveló Karina, destacando el proceso que siguió para abordar su salud mental. Karina la princesita también compartió cómo enfrentó los desafíos de la medicación y las crisis de ansiedad. Gradualmente te va haciendo efecto. Yo cometí el error de sentirme bien, dejarla y que me agarre una crisis terrible. Hoy ya la dejé, pero la fuimos dejando junto a la psiquiatra, de a poco, explicó, revelando su experiencia personal con la gestión de la medicación y su impacto. Además, Karina la princesita profundizó en la naturaleza de la angustia, señalando que es algo que afecta a muchas personas, independientemente de su profesión. La infancia es súper importante y está muy bueno hablar de lo importante que es el trato con los chicos. Son esas cosas que no parece que son importantes, pero que después cuando uno es adulto las arrastra, reflexionó, destacando la importancia de abordar las heridas emocionales desde una edad temprana. Karina también compartió las presiones adicionales que enfrenta en su carrera artística, donde se espera que siempre entregue alegría a pesar de sus propias luchas internas. En el escenario me dieron ataques de ansiedad donde decía, no voy a poder, pero me subí y me olvidé. Es como magia cuando podés dedicarte a hacer lo que amás, concluyó, destacando la terapéutica del arte en su proceso de curación emocional. En resumen, la valiente revelación de Karina la princesita en el programa de Mirtha Legrand destaca la importancia de abordar la salud mental de manera abierta y sin tabúes. Su testimonio muestra cómo buscar ayuda profesional y seguir un proceso terapéutico puede ser fundamental para superar las crisis emocionales. Además, resalta la presión adicional que enfrentan las personas en el ámbito público, donde se espera que mantengan una imagen positiva a pesar de sus luchas internas. Me resultaba interesante lo que estaban hablando recién con respecto al amor donde se siente. Yo pienso que a veces las cosas que te generan angustia se sienten en el cuerpo también, más allá de que es en el cerebro. Y yo veo mucho al corazón y al cerebro como cuando te habla el ángel y el diablo. Viste que a veces el corazón te hace ir por un lado, que vos sabés que no te conviene y la cabeza es como... No sé. Está perfecto lo que decís. Es así. Tuviste crisis de angustia, ¿no? Sí. Tuve... Puede que todavía no estoy recuperada del todo. ¿No estás recuperada? No, pero me estoy ocupando. ¿Te estás tratando o te tratas así? Me estoy ocupando. ¿En qué se basa tu tratamiento? Estoy haciendo... Bueno, con el psicólogo, terapia. En algún momento estuve con el psiquiatra también, con medicación. Hay que entender la medicación también. Está buenísimo lo que decís. Y que vos lo digas es buenísimo. Y te felicito porque es muy importante. ¿Y qué sentías, Karina? ¿Qué síntomas tenías? ¿Te molesta hablar de esto? No, pero nada. No, no, no. Tengo muchos conocidos con respecto a la medicación que en su momento les recetaron alguna pastilla para dormir, dejaron de ir y la siguen consumiendo. Y yo entendí que es algo bastante particular el tema de la medicación. Gradualmente te va haciendo efecto, tardan a hacer efecto. Cuando te suben las dosis, son pequeñas dosis. Y para dejarla no es ya estoy bien, la dejo. Así como la subiste de a poco, la vas bajando de a poco también. Yo cometí el error de sentirme bien y dejarla y que me agarró una crisis terrible. Hoy ya la dejé, pero la fuimos dejando junto con la psiquiatra de a poco. ¿Y trabajabas así, en esas condiciones? Con respecto a tu pregunta de recién, lo que a mí me pasaba era que convivía con una angustia que en realidad la angustia la tenemos todos, pero hay algunos que la sentimos como por encima de lo normal. No hay como un fin. Lo que pasa es que yo les pregunto a ustedes, la fama a veces impacta mucho. Y si vos ves en las últimas declaraciones de muchas personas jóvenes, internacionales. Yo, Lennon decía, yo soy un ser humano, como Gualguera, quiero que me entiendan. Sí. Es muy fuerte. ¿Tienes que la profesión puede incidir en su estado? ¿Tienes que la profesión no tiene éxito, sufrís? Y si tenés éxito, sufrís también. Claro. Yo, perdón, yo pienso que no tiene que ver con la profesión. Tiene que ser placentero. Sí, pienso que tiene más que ver con la vida que tuvimos, con las heridas que tenemos en algún momento que no hemos sanado. La infancia, claro. La infancia es súper importante y está muy bueno hablar de lo importante que es el trato para con los chicos hasta una edad en la que el chico se está formando. Porque todas esas cosas que no parecen que son importantes después, cuando uno es adulto, las arrastra. Y pienso que en mi caso tiene mucho que ver con eso. Lo que tiene la profesión es que es como que uno termina siendo como el payaso, el trabajo del payaso. Que tiene que estar siempre entregando alegría y haciendo alegrar a la gente cuando por ahí no te sentís así. Entonces puede que eso lo haga, genere más presión, más angustia. A eso me refería. La presión es muy grande. Ah, perdón. Sí. No, iba a decir que cómo la gente lo confiesa ahora, ¿no? Antes se ocultaban. Sí, antes la gente le costaba hablar de lo que le pasaba, puertas adentro. Yo creo que la presión del éxito es a lo que yo me refería. O sea, que vos tenés que ser exitoso, te tiene que ir bien, tenés que gustar, tenés que ganar plata, tenés que hacer todo eso. Y esa presión, algunos seres humanos lo pueden tolerar y otros no. Y a esa presión hay que sumarle la opinión de la gente. Que si ves que vos tenés todo eso, es como si no tuvieses derecho a sentirte mal. Porque sos un desagradecido, porque hay gente que no tiene lo que vos tenés. Ay, que mirá, triunfa, tiene éxito, todavía se queja, todavía se queja. Sí, sí. Cierra la puerta, tiene los problemas por ahí que, diferentes a los que tiene otros, pero tiene angustias, situaciones. ¿En escena te ha pasado? ¿Cómo? En escena te ha pasado. Es previo a escena me pasó. No. Pero pienso, me ha agarrado ataques de ansiedad y no parar de temblar y decir, no voy a poder. Pero de repente suena la banda y yo me tenía que subir, me subí y me olvidé. Se te iba todo. Claro. Se me fue. O sea, es como magia cuando vos podés dedicarte a hacer lo que amás. De repente se te va y bajás y seguís con los mismos problemas. Pero me pasó previo a subir a un escenario. Yo te recuerdo.